¿Sabes más o menos cuántas plantas tienen en este jardín? No, pero ahora sí, más o menos, hay de una... Este es un magnífico, es parecido. Sí, está divino. Amigos, miren ese. Una monstera adubia. Ah, una monstera adubia, sí. Yo la revuelvo y le echo un cosmofote. Y encima le echo un cosmofote. Más o menos, ¿hace cuánto empezó este jardín a construirse? ¿Me lo va a regalar de verdad? De mentira. Tiene que hermosa duración. Turio H. Espectacular. Turio Rey. Pues la verdad yo creo que esa ha sido la casa con más plantas que he visitado. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título, hoy que tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy vamos a visitar un hermoso jardín urbano que estoy seguro que te va a encantar. Si eres nuevo en este canal, te invito para que te suscribas y actives la campanita. Y si ya estás suscrito y no has activado la campanita, te invito para que lo hagas. También te quiero invitar para que visites mi Instagram y mi otro canal de YouTube donde subo un contenido totalmente diferente. Ahora sí amigos, comencemos. Pero antes, les pido un saludo muy especial a todas las personas que están suscritas a este canal. Ahora sí amigos, comencemos. No, pues que planta de aquí lo que hay para mostrar. Mira, esta nunca la había visto, por ejemplo. Este es un cingonio, ¿qué es? Más esa que de ustedes es que es como careburrito. ¿Esa qué es? Usted nunca la había visto. ¿Sabes más o menos cuántas plantas tienen en este jardín? No, pero nosotros estimamos hay de unas 500, 600. No, yo pienso que las pasaron hace mucho rato. Esta, doña Leonida. Esta es una locasia. Esta es muy linda, ¿dónde la consiguió? Nunca la había visto. Vea, aquí tiene otro Pink Princess. ¿Por acá tiene otro? Venga, mejor entre usted con la cámara y vaya, mire hacia allá. ¿A dónde está? Ah, sí, ya lo vi allá. ¿Cómo se llama ese ficus blanquito que está allá atrás? Ese es ese. Ese es el mismo. Es el mismo de allí. Pero el de allí es como rosadito, ¿no? Sí, es el mismo. Ese es el ficus militar. Y ese lecho le nació ahí también, ¿o qué? Ahí es una materita. Sí, ahí lo ven una matera, pero es impresionante. No, ella también lo traje. Es que como nosotros salimos a andar viveros, vamos a Lapa, vamos a Cali, los tres. ¿Dónde están los mejores viveros que usted ha conocido, doña Leonida? Pues los mejores viveros. Que usted diga, allá encuentro las plantas. No, uno que en una parte... Depende del tipo de mata que esté buscando. Sí, es verdad. En Cali no conocí muchos gelechos. Con variedades que... Tiene muchos gelechos acá, bebé. Bueno, mamá, yo creo. Que tiene muchísimas. Sí, tiene estas canastas así. Suculentas. Suculentas. Suculentas, porque las suculentas tienen que darle solos. Entonces, las tengo levantadas hasta aquí. Pero mire cómo las tiene hermosas. Y no se le ha afectado... Ah, es que yo pensé que se le regaban naturalmente, pero no, por eso no se les afectan tanto. El riego es controlado. Esta es la epípsia amarilla. ¿Cada cuánto me están regando las plantitas acá? Sí. Las bajamos y miramos. Depende cómo estén. Siempre me hacen el mismo clima. Vea, estos son calateas, ¿cierto? Esa es familia de calateas. Y esta es otra epípsia. Esta es otra también. Esta es la que le dicen sapito. Un sapito me dijeron. Ah, bueno, un sapito. Cierto, amiguita. La señora nos dijo que esta era sapito, era... Bueno, igual como todas las señoras le ponen un nombre. Sí. Porque la flor es igual a esta. Ahí está. Ah, aquí tiene otra. Pero estas dos son de la misma. Ah, ¿cuántas de epípsias tiene? Esta es. Tiene varias. Aquí hay unas que están en la reproducción, que son diferentes también. Pero todas son de flor roja. Y la otra, la arbustiva. Esta es la marina. ¿Cuál es la arbustiva? Ah, ok. Sí, la que crece hacia arriba. Esa flor es muy hermosa. Milton tiene una que es fucsia. Fucsia y también es de esas arbustivas. Sí, pero el problema que tiene esta es que florece totalmente y se muere. Este, ¿cómo está? Este. Este potos está súper lindo. Sí, está frondoso. Y miren por acá, amigos, begonias. Muchas begonias, ¿no? Por acá hay más begonias. Begonias Rex abajo. ¿A dónde? Y arriba de la... Esa. Esa. Esa, la de abajo también. A esa le dicen pañoletas, ¿no? Sí. Esa, un caladio. Los caladios. Y esa que está pegándose a la pared que va de arriba, ¿qué es? Esa es una vainilla. Ah, una orquídea. La vainilla grande. Y hay una variegada abajo. ¿Una orquídea variegada? Una vainilla variegada. Está ahí al fondo. Ah, ok. Sí, mira, acá está hermosa. ¿Y la floración cómo es? Es como la catleya, pero pequeñitica y de un color verde limón. Qué hermosura. Y al terminar esa floración es que se forman las vainitas, son las que ponen a fermentar y esa cresta de vainilla. ¿Y esa palma pony cuánto tiene? ¿Está muy viejita o no tanto? Aquí tendrá, ¿qué? Como cuatro años. Porque está linda el tallo bien bonito. Mira la variedad, la garza variegada. Ah, mírala por acá está. Y está grande también. Sí, está grandísimo. Esa es similar a la que yo me compré ayer. Es, esa es casa y caro. A mí me la vendieron en 50 mil pesos. Barata, ¿cierto? Está barata. Porque es así grandota. Esa es una traescantia. Traescantia. Linda, está bien bonita. ¿Y esto es congo? Conga le dicen a esta. Esa es la peperomia. Ah, esta es una peperomia. Sí, desambuladamente con congos. Una variedad de peperomias. Es un kilo de bromícans. Sí. Que también vive uno allí grandísimo. Como al frente del televisor. No, este es el Brasil. Ah, este es el Brasil. Sí. Sí, claro. Este es el Brasil. Lo que pasa es que por la sombra se pierde la línea en algunas partes. Sí, sí, este es el Brasil. Y lo tiene lindo porque mira aquí me parece que este es tan difícil de prender. Es difícil. Es difícil de prender. Bueno, entonces más o menos hace cuánto empezó este jardín a construirse. Sí, más o menos cuatro, tres, cuatro años. Cuatro, pero antes había plantas. Ella siempre ha tenido plantas, pero más o menos cuatro años empezamos como a acumular más. Y en la pandemia sí nos quedamos. Estas son garzas también. Garzas. Garzas. Esa es una alocasia fride. Esa es una alocasia fride. Esa es la alocasia fride. Que parece a la poli. Esa es el lecho de pata de conejo. ¿Pata de conejo? Míralo, sí, el monstruo. Este es el platicero. Ese también, ¿no? Ese también, ¿no? Ese también viene oreja de elefante por allí. Sí, por allá están las orejas de elefante, el este maría. Bueno, vamos a ver por aquí qué más encontramos. Igual se nos van a pasar muchas plantas, pero porque, mira, está una sumatra, ¿cierto? Una gladonema sumatra. Eso, eso. La tiene súper linda. Y mire que por aquí está escondida la otra gladonema. La rayita rosada. La rayita rosada. Mira que no sé por qué a la gente esta gladonema le va perdiendo la tonalidad. O sea, yo veo que a muchas personas se les va perdiendo como las líneas de la plantica. A mí no me pasa a pesar de mi encierto. ¿Y ustedes las fertilizan con algo? Nada. Solo agüita y buenos cuidados. Ah, de pronto, cuando la tierra ya está muy vieja, yo la revuelvo y le echo un cosmopote y encima le echo capote porque yo no uso tierra de la otra. ¿Y a dónde consigue el tronco? El capote viene con todo. Ah, ok. En rosada normalmente se consigue en el capote o en los viveros, pues el que vende es el que vende. Fíjate que hay otro singonio rosado. Sí. Tiene dos. Por ahí debe tener hasta más de dos. Pero usted tiene que mirar bien que si quiere traiga tronco el capote. Sí, sí. Porque a mí se le venden un polvo. Que vamos a ver por acá. Ah, aquí tiene platicerium. Sí. Esas son orejas de elefante, ¿cierto? Sí, esas orejas de elefante, este también. Más orquídeas. Aquí hay una banda, es una banda tricolor, la aromática, la aromática florece unas dos veces al año. Por acá hay muchos anturios, pero ya vamos a ver muchos más anturios. Amigos, no se olviden de dejar sus comentarios y de agradecerle a Gustavo y a su señora madre por permitirnos entrar aquí a este paraíso. Miren, amigos, por acá la cantidad de cactus que tiene. Ah, suculentas y cactus. Hay de las dos. Y miren estas, antes de avanzar, miren estas porque aquí Gustavo está reproduciendo anturios. Si quieres muéstranos, Gustavo, por favor. ¿Son por semillas o cómo lo están reproduciendo ahí? Sí, estos son todos por semillas. De los mismos de acá. ¿Y qué tiene el sustrato? No, sustrato normal. Tierra o con un poquito de capote y la semillita. ¿Y cuántos días se están demorando en germinar esos anturios más o menos? Pues más o menos unos 15 o 20 días para germinar. Este, aquí en este está el 15 de abril. Pero rapidísimo. Ya están así. Están súper lindos. Muy bonitos. No, es que uno aquí ni siquiera sabe por dónde mirar con todo lo que hay. Por ejemplo, esta planta jamás la había visto, este cactus. Es un tipo de euforbia. Venga, quiero mostrarle a mis amigos, venga yo, este anturio. Porque miren, es primera vez que veo ese anturio tan gigante. O sea que tiene muchos años. Cinco años este cristalino. Y este es un magnífico. Es parecido. Ese está divino. Amigos, miren ese. Hermoso. Aquí atrás hay un súper boom. Un anturio de follaje. Ese está muy lindo también. No lo conocía. Sí, súper boom. Y el salgarense en la parte de arriba. El grandísimo. El grande, el gigante. ¿Salgar? Salgarense. Salgarense. Miren la hoja que está allá contra el tronco. El palo de mango. Impresionante. Esa que está allá también es muy bonita. La de punticos. Ese es como un filo dentro, ¿cierto? Ese, ¿cuál es más? Ese es el que traíste de Cali. Ese que es como aterciopelado, como satinadito. No es filo dentro. Eso no es, es un tipo de potus creo. Bueno, mira amigos, avancemos por acá. Este que es. Ese es un filo dentro. Un filo dentro. Un filo dentro de limón no es ese. Sí, el de abajo es el limón. Ese es como un congo, ¿no? Ah, sí, ese es el otro de congo. Y acá hay un filo dentro virkin, que también es uno de los más lindos que yo he visto. Está muy bonito. Los felicito porque esas plantas están. Ese es el naranja. Divino. Mira ese filo dentro allá. El naranja que está ahí. La hoja, la farmacéutica, la samioculca. Ah, mire, por acá está la samioculca, Lina. La que está enseguida del naranja. Están bonitos que se ven esos cactus. Esos peluditos. Esos cola de mono. Hermosos. Y también tienen muchos años. El más largo tiene unos tres años. Los más delgaditos, aquel es del más grueso. Estos son de los más delgaditos, tienen alrededor de cuatro años. Estos florecen en rojo. ¿Cierto? ¿Y no tiene fotos? Sí. Ah, me pueden mandar una foto y yo la pegué. El de allí, el otro, florece en naranja. Este es el café más. Mire, por allá hay otras que tampoco alcanzamos a ver porque están bien arriba. Sí, unas suculentas. Sí, unas suculentas que están bien arriba. Y aquí hay petunias, ¿cierto? Las petunias. Las petunias. Aquí tiene una mezcla. Uy, qué flores tan lindas. Miren, amigos. La petunia negra. ¿Esta es la negra o esa? Ah, es la misma. La misma, es de la misma. Qué lindas. Yo tenía una petunia hermosa y como que la voy a traer así y me la salvan. Las petunias no tienen salvación. Hasta ahora no había encontrado salvación. ¿Cómo se llama este? ¿Esto es un cactus? Sí, es un filocactus. De los famosos cactus orquídea. Este es rosado. Y este es amarillo, pero hasta ahora no nos ha florecido. Este hace hasta un mescito de toda floración. Es muy parecido al cactus de Navidad, pero es más grande la flor. Linda entonces, muy bonita. Amigos, por acá hay un anturio cola de marrano. ¿Cuál será el nombre científico? ¿Sabes? Sí, sí, no sé. Es hermoso. Un anturio, pero de verdad no. Y esa que va colgando aquí también tiene una floración tan linda. Esa que va aquí en nuestra enredadera. Esa es la joya carnosa. Y allá está la joya, la Kerry. La corazón. Qué hermosura. Y mire, por acá hay muchos anturios. El anturio enredadera. Amigos, miren, para el que no conocía la anturio enredadera. De propio pequeño. Miren la florecita por acá arriba. Hermosa. Es que yo creo que uno con las plantas nunca acaba. Porque siempre hay más y una vez que uno nunca tiene. Esta es la joya Kerry. Pero no puede. Y que no sale. Sí, sí. La joya Kerry. Esta es variegada, pero variegada es flash. Ay, qué hermosura. Allí tengo la otra. Y esta hoja la están para reproducir ahí. Ella normalmente vende la hojita. Lo que pasa es que siempre se demora. Y ella echó el retoño acá. Ah, ok. Entonces. Cuando se vea una con solo la hojita, no la con. Porque se le va a demorar años. ¿Verdad? Tiene que ser el gallito. Ve, y ese anturio también. Ah, también es cola de marrano. Sí, cola de marrano. Y por acá tenemos una orquídea banda florecida. Está bien allá adentro. Bueno, pero en toda casa hay una planta favorita. ¿Cuál es la favorita de ustedes en esa casa que ustedes dicen? ¿En esa planta es la más linda? ¿O todas? Bueno, las plantas favoritas son las de follaje. ¿Las? Los anturios. Lo que es. Sí. El filodendro. Ven, ese anturio que está ahí fue el que nos acabas de mostrar. Ese es el arco que está acá. ¿Cuál? El de. Este que está aquí al lado del filodendro. Ese es otro. Ese es otro anturio. Ese también está muy ahí. Otro anturio de follaje. Ese de allá. Sí, está lindo que vea allá. Sí. Ese es suyo. Es hermoso. ¿Me lo va a regalar de verdad? No. De mentiras, no. Pero está muy lindo. La verdad, al sacar lo estoy diciendo que tiene más ojo. ¿Por qué eso? Y se lo reprodujo acá. Sí. ¿Verdad? Yo lo voy a cuidar mucho. A mí me alegra mucho que me regalen plantas y soy muy de buenas para eso. La verdad, soy muy de buenas. Y a mí me gusta regalar, ¿sabes por qué? Pero hay veces uno puede tener muchas plantas de la misma. Llega un momento en que se le hagan y sabe quién la tiene. Y sabe quién la tiene, sí. Ya grabamos esto tan lindo. Miren la floración de ese anturio, amigos. Ah, está por aquí por el otro lado donde están los trastores. En los espacios de los santos. ¿Y esta qué es, Gustavo? Ese es un nispero, el nispero japonés. ¿Este? Sí. Es poco común, sino que la tengo allí porque la voy a trasplantar. Pero ese sí toca a campo abierto. ¿Y ya sabe cuándo lo va a llevar? Ah, bueno. Miren, amigos. Este lecho también tan hermoso. Yo creo que ahí está la casa donde más variedades de lecho tiene. Yo no había visto tantas variedades de lecho en una casa. Ella es fanática de los helechos. Ha conseguido muchas variedades de lecho. Ella hace predominantemente follaje. Y yo le he metido un poquito más. Ella es de las mías. Es que las flores son muy bellas. Ahorita esa es la pregunta de, bueno, ¿cuál es la planta favorita? Digo, va cambiando con el tiempo. A ver si eso no se dedica más a una que a otra. Yo tengo una que quiero mucho. Y es como la primera que me dio por buscar que no la he encontrado fácilmente. ¿Y cuál es? Una jabortia. Una jabortia limifolia. La twister. Venga, no, pero venga, yo veo mi planta, amigos. Venga, les muestro que esa planta me la acaban de regalar. Muchas gracias. Me voy a ver muy feliz porque miren qué belleza de planta. Está hermosa. Yo la voy a cuidar mucho. Muchísimas gracias por esta planta tan linda. Déjenme un like por esa planta que me merezco. Vean, amigos, pero acá hay más helechos y más helechos. Ese es nido de aves. Yo escucho que es nido de pájaro. Pero hay como dos variedades. Asplenium. Esta le quiere. Hay cosa de cocodrilo, le dicen a ese. Como piel de cocodrilo. Se le quemó un poquito. ¿Cuál no iba a mostrar, Gustavo? Ah, la primera. Decía que no hay favorita, pero hay una. La primera que busqué. A ver si la logró bajar de acá. Una suculenta. La jabortia limifolia. ¿Y a dónde la conseguiste? Esa la conseguí en Buga. La conseguí pequeñita. La flora tiene linda, amigos. Esta tiene unos 3, 4 años. ¿En un vivero? Sí. Mira la flora, amigos. Está en floración. Miren esa bala floral. Es gigante. Acá. Súper grande. ¿Con qué nombre conocen ustedes esta? Esta aquí. Le dicen ensueño. Yo he visto que mucha gente le dice ensueño, pero... Yo la conozco el nombre de Buga. ¿Bruma? Sí. Y es hermosa. Sí. No, pero es que vea, yo cuando miro la verdad, cada vez veo más. Miren estos cactus tan lindos. Hermosos. La mayor parte son euphorbias. Es la misma familia de las coronas de espinas. Esta es la rosada. Esta es la láctea. Esta es la verde. Y este es el otro tipo de bujarro. Este también. Hasta ahora no me han florecido. Yo creo que falta de luz. Y por acá hay más, miren. Hay más. Este es un anturio de bebé, ¿cierto? Sí, este es de un anturio... De un anturio hoja flor. Una flor gigante. Pero él crece más, obvio. Sí, claro. No, ahí está... Tiene tres mesesitos. Ah, está pequeño. Tres mesesitos desde que desembró la semilla. Por acá hay Sansevíairas, pero esta es de la variedad que es redondita. Aquí hay más. Pero antes de ir allá, quiero que vean este espectacular anturio. Miren qué hermosa, ¿verdad? Anturio beiche. Espectacular. Anturio rey. Pues la verdad yo creo que esa ha sido la casa con más plantas que he visitado. De todas las que he visitado. No, la verdad están muy lindas. Por aquí hay varias. Tienes que tener paciencia porque ya vuelve con esos botellas. Esta suculenta me encantó. Yo nunca la había visto. Una jaguartia. Una de los tipos de jaguartia. Hermosa. Y me parece muy bonito también aquí estos enredaderas. Este es un potus, ¿cierto? Un potus. Este es un filo de hembro. Este es el cingonio rosadito. ¿De ese tío? De ese rosadito, sí. Y este verde. También. Y ese como de reproduce. Ay, no. Ese yo nunca lo había visto. Mírenlo. Ay, qué hermosura. Ese yo nunca lo había visto. Mira, amigos. Este es un cingonio como con los punticos. Sí. Primera vez que lo veo. Ahora le llevo un pedazo. Verdad, bueno. Mire, por acá tenemos muchas Sansevieras de otras variedades. Esta ya casi, esa no es tan común. Casi no la veo. ¿Cuál? Esta es la de hoja ancha. Esta también es Sansevieras, sí. Esta también, pero esta es como triangular. Sí. La otra es redonda. Y esta es otra variedad. Esta está divina. La variedad, pero de la pequeña, no es la larga. Y la tiene hermosa. Y esta es de la otra. Mira por acá la otra. Y están orquídeas pequeñitas, orquídeas mini. Sí, son Phalaenopsis mini, pero están en recuperación. Hace poquito salieron de la floración. Salieron de la floración como en enero. Bueno, ahorita, amigos, vamos por acá, porque esta casa tiene plantas por todos los rincones. Miren por acá, amigos. Este es otro helecho. Es hermoso. Este helecho tiene muchos años, o no tantos. No, este helecho tiene por ahí muchos años. Pero es que miren la vasilita. Es una vasija pequeña. Pero está bien lindo. Usualmente los helechos no necesitan tanto tamaño de vasija. Lo que necesitan es agua. Humedad. Bueno, amigos, por acá hay más helechos. Este también está espectacular. Este helecho está súper lindo. Mira esta hoja tan grande que tiene que ya se le salió. Qué hermoso. Tan lindos. Por acá, ah, bueno, estas son como troncos del Brasil, ¿sí? Sí, dracenas. Dracenas, aquí hay otro. Es como otro potus. Como otro potus, sí. Están lindos. Están lindos. Este es el de limos y el de limos. Ah, sí. Se echa color amarilloso. Merío limón. Ah, ya sé cuál es hermoso. Lo que pasa es que le falta luz. Le falta luz. Y esos son arecas, ¿cierto? Eso, arecas. Arecas. Y miren por acá, amigos, hay como unos zingonios, un filo dentro de limón y un potus allá. La joya Kerry, pero variedad. Precisamente en hojita. No. Pero también linda. Variedad. Pero no la he podido conseguir en matica, entonces estoy esperando que está. Ahí se le reproduce. Se le reproduce. Y por acá, esta es una diefenbachia camila. La glaonema. Esta, la adubia. Una monstera adubia. Ah, una monstera adubia, sí. Y esa sembrada aquí en la... Está sembrada abajo y ella se fue por todo el... Pero qué hermosura, miren qué hermosura. Que la monstera adubia también la conoce como planta teja. Precisamente por esa conformación de la hoja sobre la hoja. Sí, qué hermosa. Y ella está feliz ahí. Sí, ella está ahí. Esa también es gracena, ¿cierto? Sí. Esa es una gracena. ¿Y este? Este es un aguacate... Ah, sí, que tengo para... Venga, y está tan... Mira, este es otro tipo de anturio, pero también de follaje. Lindo, sí, hermoso. Se también da una salida. Y esta, esta es una alocasia o filodendro. Sí, es una alocasia que hay así, pero en la tendencia que yo subí. ¡Qué hermosa! Es linda, miren lo que trae la hoja. Y mira el tallito, llenó como de... Sí, sí, qué hermosura. Está divina. Esa es de la misma que tienen ahí, de la dubia. No, esa es la que habíamos... Este es un filodendro glorioso. Este es glorioso. Este es el... El... El beichi. La reina. Qué hermoso. Este ahí está pequeño. Ese que está al lado tampoco lo hemos visto. Este... Este es otro anturio. Qué hermoso. Otro anturio de follaje. Este sí no lo... No lo tengo identificado. Espectacular. Y ese que está abajo, qué desgustado. Este. Eso es lo anturio. ¿Ese es anturio? Este es el hermanito. Ah. Este es el hermanito del suyo. Sí, sí, ese es Juan Anturio. Un hermanito pequeño. Por acá hay una ama de la noche, miren, amigos. Por acá. Ya les ha florecido esta ama de la noche. Ahí no. No, ahí le falta... Le falta... Miren este platicerio, una oreja de elefante. Espectacular. Miren el tamaño de su hoja. Tiene esa fronda súper linda y miren que está lleno de esporas. Lástima que no se reproduzca tan fácil por esporas y no más que todo por higuelos. Bueno, yo prometo que algún día les voy a compartir cómo se ve este jardín florecido cuando tenga todas estas orquídeas. Miren, amigos, está... Este es el anturio de salgarens. Este sale por todos los lados. Tiene unas hojas impresionantes. Muy bonito todo. Muy hermoso todo. Hoy también me siento en el paraíso. Hoy también me siento en el super paraíso con todas estas raíces de estas bandas. Entre las raíces de las bandas. Que en este momento no están en floración. Ay, ya. Miren, por acá tiene otra. Esa se pega muy fácil a las paredes. Ah, sí. La uñegato. Esa uñegato. Uñegato. Y miren este otro lecho que hay por acá, amigos. Súper lindo. Me imagino que hay tantas plantas que no he visto. Pero bueno, algún día va a volver a grabar más. Vamos a ver si te deja fuera. Bueno, amigos, estamos saliendo del jardín que ellos tienen en la parte, digamos, de la entrada de su casa. Y aquí tienen más plantitas cactus. ¿Estos cactus son muy viejos o no? ¿Tienen muchos años? Pues unos dos, tres años. El tornillo debe tener unos cuatro años. El tornillo es este de allá. Este monstruo debe tener unos cinco añitos. Esta la euforbia, el árbol desnudo, debe tener alrededor de unos dos años y medio. Y ese es un borrachero, me dice Gustavo, que es de color blanca la flor. Y aquí hay una hortencia. Una hortencia. Una hortencia azul. Está recién podada. Sí. Allá tenemos una veranera variegada. Linda. Y acá hay otro cactus también. Otro cactus. Allá tienen. Hay uno por bea monstruo. Está allá. Más que todo, aquí son más que todo cactus. Cactus. Ahora vamos a mirar este pequeño paraíso que ellos tienen acá, porque acá tienen hasta romero. Tienen de todo acá. Aquí hay de todo. Vean, hay coronas de Cristo. ¿Esto qué es? Una manga. Es un palo de mango, amigos. Mangada de caucana para comer con sal. Coronas de Cristo Mini. Bromelias. Estas son begonias. Begonias rosadas. Miren la floración. Blanca la de ángel. ¿Cuál? Ah, mírala acá. Amigos, y miren esta locacia tan hermosa. Miren el tamaño. Les voy a poner mi mano para que se hagan una idea. Y pues, miren, miren la mano mía. Miren esa hojota. Esa es súper grande. ¿Cuánto tiene esa locacia, Gustavo? Tendrá año y medio, dos años. Es súper lindo. Si no que ahí crece mucho más rápido. Claro, las plantas sembradas en la tierra, pues, se desarrollan mucho más. Miren por acá hay más coronas de Cristo. Amarilla. La locacia. Esa es otra locacia mariposa. ¿Qué es eso tan lindo? Orégano. Pero variegado. Miren, amigos. Nunca en la vida he visto un orégano variegado. Huele súper rico. Me encantaría que volvieran conmigo, pero no puede. Huele a orégano, pero variegado. Miren qué hermosura. Ya lo grabaste bien. Muestren a mis amigos qué hermosura. Súper linda. Porque además es muy ornamental con esa variegación. Sí, muy lindo. Y tiene las mismas propiedades. Este es de flor blanca. Ramo de novia. Ese Ramo de novia que le dice. Y esas que están aquí, hojas pequeñas, ¿qué son? Esta es una veranera, una veranera china. Ah, ok. La veranera china. O japonesa. Sí, ya sé cuál es. ¿Y de qué color es la flor? Rosadito. Bueno, cuéntame qué es lo que me estaba contando ahora este palito. Ah, el arbolito. El arbolito que utilizan para las personas con diabetes. Le dicen el árbol mágico, el árbol maravilloso. Básicamente por la frutica. Que tiene la capacidad de neutralizar los sabores amargos en las papilas. Entonces. Se chupa la pepita y más o menos media hora usted puede tomar un café sin azúcar y no siente el amargo. Entonces yo ya me comí una. Ahorita me tomo un café y vamos a ver si lo que nos dice Gustavo es un mito o es una verdad. Yo les voy a decir en el video. Pero me voy a comer otra para neutralizar más. Era un sabor dulce. Me comí la cascara y... No hay problema. Pero es dulcecita, es súper rica. ¿Cómo es que se llama? Le dicen el árbol maravilloso, el árbol mágico porque neutraliza las papilas. Seguramente mis amigos de YouTube ya lo conocen. Déjenme en los comentarios cómo se llama ese arbolito. Además vemos por acá. De las más significativas. Para los vecinos. Para los que les va mal en el amor, que se vengan y se acerquen y la abracen. Eso es. La famosa pringamosa. Pringamosa. Pringamosa, miren amigos. Y también para los que vienen a llevarse las plantas del jardín sin permiso. Para que se corten. Ni se cortan, ¿no? No, no se cortan. Como trae alergia, ¿no? Genera una reacción alérgica. Hizoras, miren por acá hay una hizora muy bonita. Y por acá, esa florecita, ¿qué es? Ah, esto es como verdolaga. Sí. Sí, es una de las verdolagas. Muy bonito. Y cingonios. A ver, hay muchos cingonios por acá. Y el lecho. ¿Los lechos son sembrados o van a ser? También son sembrados. Ella los ha ido sembrando. Miren, más bromelias. El árbol está lleno de bromelias. Y también hay otros platycerin. Pero ellos me estaban comentando ahora que por acá, lastimosamente, la gente pasa y se les lleva al jardín. Entonces, por eso mejor allá protegido. Una pitaya. A mí me da una pitaya. ¿Qué parece un cactus? Eso. ¿La pitaya es un cactus? Ah, ok. La pitaya es un cactus. ¿Y si les ha dado fruticas acá? Ahí no. Esa de panes lleva como un añito, pero ya debe estar a punto de florecer. No, pero pues... Un guamo. ¿A dónde? Ah, míralo, aquí está. Este guamo que le conocen como guamo vejuco, enredadera. Amigos, miren, pinitas. Y por acá está brotando la primera frutica, ¿cierto? De la que van a hacer acá. Hermosa. Eso es limoncillo. Limoncillo. Aquí es lavanda. Esta es lavanda. Ah, ok. La semana pasada estaba florecida. ¿Huele súper rico? Pues no huele mucho porque la que más huele es la flor. Mire esto. Esa es una florecita. Pero huele harto. Huele súper rico. Muchas gracias por haberme permitido entrar acá a este paraíso tan bonito. ¿Yo, doña Arionila? No, el honor es mío. Ustedes son unos verdaderos papás plantiles que en plantas tan lindas y me voy a ir feliz con ese regalo que me dieron. Porque es muy... Ve, me metieron otra. Sí, la verdad. Yo no sabía, me metieron el cingonio, mire amigos. El cingonio que yo vi que era muy bonito, también me lo regalaron. Este cingonio no, es primera vez que yo lo veía también. Sí, está el nuevo cingonio. Muy lindo todo. Hermoso. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo disfruté grabándolo para ustedes. No olviden dejar sus comentarios, dejar su like. Chao y nos vemos la próxima vez. Chao y nos vemos.